Gracias Gabriel por la invitación, creo que es importante comunicar a la población potosina que el hospital Madre Teresa de Carcuta, ubicado en la zona Plan 40 Avenida Murillo, está funcionando. Creo que es oportuno también informarle la cartera de servicios que tiene nuestro hospital. Ya hablábamos que tenemos lo que es cirugía general, tenemos cirugía plástica, justo está acá el doctor Fernando para que un poco pueda conversar. Tenemos gastroenterología, tenemos lo que es traumatología, medicina interna en el tema de especialidades y también tenemos lo que son exámenes complementarios, hablamos de laboratorio, ecografía. Y también indicará a la población que el hospital está funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el área de emergencias, que es el ingreso por la calle Colombia. Entonces, miren, creo que ya el hospital desde inicios de gestión ha ido funcionando, fortaleciendo su capacidad resolutiva. Todo inicio tiene algunas dificultades. Creo que el compromiso de nuestras autoridades, tanto del gobierno municipal, el honorable alcalde Williams, tanto del servicio departamental, del CEDES, creo que han ido fortaleciendo, tanto en recursos humanos, equipamiento. Y fruto de este esfuerzo mutuo, creo que ya se están viendo los resultados. Comentarte que ya en el hospital se vienen realizando cirugías laparoscópicas, programadas en el día tenemos dos y luego tenemos ya las de emergencias. A ver, doctor, yo sí sé en qué consiste una cirugía laparoscópica, pero estoy seguro que muchos no. Muchos todavía desconocen este término. Por favor, ¿podríamos aclarar en qué consiste una cirugía laparoscópica y, por ejemplo, en qué podría ayudar? Sí, creo que la población conoce que antes las cirugías, generalmente las convencionales, se abría lo que es la parte del abdomen para poder sacar los cálculos biliares. Y quedaba una cicatriz enorme, creo, ¿no? Ahora yo creo que con el avance de la tecnología, las cirugías ya no se lo hacen en ese sentido. Voy a decirle mini invasión, ¿estoy bien? Claro, correcto. Ahí está. O sea, lo que se hace, el cirujano ingresa por el ombligo. O sea, todo lo que va a necesitar, digamos, el cirujano, es espacio por el ombligo y seguramente un punto más para enfocar. O sea, todas las cirugías son mínimamente invasivas. Entonces, a través del ombligo es lo que saca la vesícula o puede ser un apéndice, otro. Y al ser mini invasiva, eso implica que la recuperación sea pronta también y uno pueda realizar sus actividades normalmente en poco tiempo. Exacto. Eso se realiza. Y con dos pantallas donde va operando el cirujano. Y en el tema de recuperación, comentarte que el hospital está haciendo como hospital de día. ¿A qué se refiere esto? Que el paciente que va a entrar al acto quirúrgico, todos los exámenes complementarios de gabinete los realiza a través de consulta externa. Una vez que ya tenga toda la valoración, el médico interna al paciente para que al día siguiente, en la mañana, se pueda hacer el acto quirúrgico y 24 horas y ya está. Ahí está, doctor. Sí, doctor. Como lo mencionamos, extracámaras, una de las principales, pues, vamos a decir, dolencias que tiene la población es el de los cálculos biliares. Le dicen, a ver, en casa muchos le dicen las piedritas, por si acaso no. Y también me parece oportuno informar que el costo es muy accesible si lo comparamos con una atención en una clínica privada. Por favor, importante ese detalle. Sí, creo que en el tema de costos también hay que rescatar aquello. Creo que a través de nuestras autoridades también es un hospital público para empezar. Administrativamente corresponde al gobierno municipal y técnicamente al CEDES. Entonces, usted ve que al ser un hospital público los costos también son bastante económicos. ¿Podemos lanzar un monto aproximado de cuánto podría costar una cirugía para cálculo biliar? Sí, en ese sentido, informarles que las cirugías que se están llevando adelante como hospital, estamos hablando del tema de la paroscopía con mil bolivianos. Sumemos a esto, digamos, los exámenes complementarios, seguramente algunos medicamentos que le va a pedir el cirujano. Aproximadamente estaría teniendo entre montos totales 2.500 a 3.000 porque es... ¿De cuánto cuesta esa cirugía en cualquier otro hospital, por ejemplo? Sí, vemos en la parte privada está entre 7.000, 10.000 y más dependiendo al cirujano. Existe una diferencia sustancial, así que la población, por favor, atenta a esta oportunidad para poder atender su salud.